A través de un video enviado por el presidente de Junta del Barrio Pozo 7, muestran detalladamente las condiciones en las que vive una familia de este sector. La vulnerabilidad que se detalla allí es lamentable especialmente para el adulto mayor. Los amigos barraqueños, la alcaldía, la administración municipal de Barragamea, miren esta familia, cómo vive aquí este señor Vicente, con la familia, con la señora, miren la casa, cómo está. Señora, queremos que en este momento, al ver este video, los barraqueños, los que se pongan a mano el corazón, puedan ayudar a esta familia, que realmente requiere, viven como 5 o 4 personas acá, no, oye, amor. 5 personas, 3 niños, 2 adultos, la situación que ellos viven es bastante pésima, no es bien adecuada la familia, cómo viven los niños, cómo duermen. Acá vemos la cocina, sigo, cómo está la cocina, miren el techo, miren, 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 yo quiero que, amigos, me colabore en esto, miren cómo está esto, acá miren a don Vicente cómo duerme, esa es la piecita donde vive con sus señoras. Yo quiero que, por favor, al ver este video, tomen como cartas en el asunto de la administración municipal, miren el baño del señor Vicente, cómo está acá, no está bien adecuado, eso es una cosa que el tipo no puede trabajar, no tiene quien lo ayude, acá pues, él trata de, la enfermedad que él tiene, no puede trabajar verdaderamente, aquí está porque los vecinos de buen corazón le colaboran también, hacen su aporte cuando pueden, porque se está moviendo la situación que se está viviendo gravemente, pero de verdad, agradecerle a Dios primeramente y a todos los vecinos del sector Pozo 7, y yo tengo la fe en el señor que al ver este video hoy en Barranca Bermeja, yo sé que don Vicente, esta familia va a recibir unas ayudas buenísimas. El mayor anhelo de esta familia es poder contar con un auxilio por parte de los ciudadanos de buen corazón y entes competentes y así este humilde hogar sea digno para quienes allí habitan.